Bueno, vamos a hacer ahora una pregunta general que nos pregunta Javier González-San, no tenemos tampoco así muchas preguntas individuales, pero creo que es interesante. Dice, exactamente, no sé a qué se refiere, pero la leo y vamos hablando un poco individualmente, que ha marcado de forma trascendente un antes y un gran después en vuestra etapa deportiva y en el caso de Fran, en tu etapa como preparador. Bueno, Jordi, entiendo por ejemplo que en tu caso es el cambio de licencia, ¿no? No, es el caso de... No, de Ángeles, el cambio de la federación... Ah, bueno, de la licencia, vale, sí, sí. Lo soy yo en la licencia. Bueno, eso es, también es la presión de la licencia profesional. Ah, vale, como tal. Sí, exacto. Entiendo, ¿no?, que puedes referirse... Quizás, inicialmente, cuando planificas, cuando piensas en objetivos, muchos de nosotros hemos tenido siempre esa licencia pro como una meta alcanzada. Para mí, desde el primer momento siempre ha sido un objetivo, perdón, ha sido una consecuencia. No le han sido objetivos, sino la consecuencia de, como ya algunas veces hemos comentado, de un físico potente y un físico completo que pueda subir a una tarima internacional y realmente ser reflejo de un gran trabajo y de presentar una gran condición. Si ahora, posteriormente os lo digo, muchas veces estos días me comentan y me preguntan. Yo, personalmente, diría, cambiaría cinco licencias profesionales, porque, como os decía antes, el campeonato del mundo, que para mí es una experiencia que jamás hubiera soñado de inicio disfrutar. Entonces, en sí, conseguir esa licencia profesional, no os voy a mentir, era un paso más dentro de la escala de metas y de deseos que teníamos, pero, personalmente, no ha habido mucha diferencia, puesto que sigo sintiendo a mí mismo, sigo sintiendo a Jordi, que ha preparado esta temporada para un escenario internacional, para intentar ser duro y competitivo ahí arriba, con los mejores atletas y amateurs. Y sentirme probo y profesional como tal, creo hoy día, y hablo en sensaciones y como mi interior responde, me sentiré el día que quise un escenario profesional. Es decir, soy consciente de que ahora hemos culminado una etapa, y esa etapa era de ser competitivo en el 2012 a nivel nacional, a ser muy competitivo a nivel internacional en el 2016. Ahora tengo lo siguiente, que es trabajar mucho, trabajar con un plan estratégico muy definido, y presentar un físico que pueda subir ahí arriba a un escenario profesional y que pueda admirarte. Por eso, sí, entiendo la pregunta como, tengo la licencia profesional, pero para mí no desvía para nada, no marca cuál era mi objetivo y cuál era ese plan que habíamos trazado a seis, cinco o seis años vista de trabajo. Entonces, muy satisfecho, muy contento, pero ahora toca seguir currando para poder decir que soy profesional cuando pise el escenario. Ese es muy sentir, de alguna manera. Ese es el sentido. Perfecto, gracias Jordi. Bueno, Ángel, en tu caso supongo que preguntan por el cambio de federación, el absoluto ganado en Bilbao, el viaje a Ohio. No sé, cuéntales un poco tus sensaciones. Pues el cambio de federación fue un cambio que me lo tomé muy en serio, porque claro, me hablaban de IFBB como el IFBB, ahí está el nivel, IFBB, ten cuidado, que la gente va muy bien, van muy secos, y fue una cosa que me lo tomé muy en serio. Y me salió por redondo, ¿no, Fran? Muy redondo. Bueno, yo creo que, a ver, Ángel viene de ganar muchísimos competidores internacionales en otras federaciones, el nivel también está ahí, o sea, son niveles muy fuertes. El cambio de la federación para IFBB implica mayor variedad de eventos y también a mayor cantidad de afiliaciones a la federación, mayor cantidad de competidores, con lo cual ya no hay diez atletas buenas contra los que luchar, igual tienes treinta o cuarenta atletas de un alto nivel. Entonces, para él implicaba un cambio bastante fuerte, porque, bueno, en su federación, digamos, que era de estandarte, y ahora tenía que pasar una federación y empezar desde cero. Entonces, igual que esa época de transición costó porque, bueno, digamos que siempre estás ahí, que te digan, bueno, vas a pasar, pero vas a luchar contra más gente, igual de buena que tú, y vas a ver realmente cómo puedes quedar, ¿no? Igual tienes el miedo de ser igual, igual voy, y el nivel tan fuerte que quedo por debajo, pero claro, es evidente que tiene un físico y un potencial muy bueno. Entonces, yo creo que hizo con lo correcto y creo que era la parte más que le faltaba por vivir, que es el luchar en una federación como es la IFBB y vivir la experiencia y, bueno, pues, llegamos a ese punto, ¿no? Para muchos fue una sorpresa fantástica lo que vimos en la distancia, porque todavía personalmente no nos conocíamos con Ángel, pero creo que es la prueba de lo que hablábamos antes, ¿no? Muchas veces, y nos ha pasado a todos en algún momento, supongo, perdemos esa energía en decir, ¿cómo me van a puntuar? ¿Cómo me van a valorar? No, es que si vienes de esta federación, es que si vienes... Sí, tiene miedo. Era una cuestión que es irrefutable. Ángel era intocable. Sí, sí. Ángel era, ese día era suyo, era brillante, representaba un físico excepcional. Y contra eso no hay siglas, contra eso no hay jueces, contra eso no hay nada. Yo lo veo igual. Exactamente igual. Yo le decía, si eres bueno en esta federación, lo vas a hacer bueno en esta. No hay que tener miedo. Siempre se habla con ese pequeño miedo, porque existe esa pequeña leyenda, yo creo que esto es una leyenda. Yo también en mi caso, en el año 2000, creo que fue en 2011, cuando competía en otra federación, me pasé la ICB, y daba a pasar, gané el primer evento, y un Open de bastante prestigio. Y dije, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Y dice, pues no, es como lo cuentan. No, realmente luego te has dado el premio, y no es así. Si eres físico de campeón, eso es el premio. Por supuesto que sí. Y Ángel, lo demostró. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver. Fran, en tu caso, pues entiendo que es el paso, no, de competir a... Bueno, yo, sí. A ver, realmente llevo para muchísimos años, pero antes de ser preparador más reconocido, por así decirlo, o dedicarme más profesionalmente a esta etapa de mi vida, yo competía, y preparaba también a atletas ya, pero de todas disciplinas, porque yo no soy preparador-conturista, boxeadores, tenistas, jugadores de fútbol, siempre está un poco vinculado al tema deportivo, y he preparado a diferentes disciplinas. Digamos que mi tránsito, mi momento puntual, cambió cuando yo dejé la competición, por una serie de problemas, que todo el mundo conoce, que son problemas a nivel digestivo, por mucho estrés, por lo de mi tablet y tal, y dije, bueno, presenté a competir con un físico que realmente no era lo que yo siempre había buscado, ¿no? Ese físico que tenía en mente, dije, bueno, creo que yo mi etapa es especial de aquí, y tengo que potenciar otra etapa, en la que yo ya me dedicaba, pero de hacerlo de manera más profesional, ¿entiendes? Entonces fue cuando un poquito, al menos las redes sociales ayudan mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que yo me volqué mucho más en el sentido, y dije, bueno, yo me sentí a competir, pero ya no porque no veo el físico que me gusta, pero yo siempre decía, bueno, disfruto muchísimo cuando ellos compiten, y se harán más todavía, pero sobre todo disfruto, porque yo los veo disfrutar, y porque es una evolución, y yo me siento participé de ello, y a mí eso me llenaba de alegría, y me decía, joder, qué bien, hostia, no sé, me iba a dormir a la cama, y me dijo, de hecho, mi trabajo bien, y ellos están contentos conmigo, y eso me llena mucho más, me lleva más que competir yo, y salir con un físico que realmente no me acaba de gustar, entonces dije, bueno, digo, vamos a pasar, y yo creo que ese fue ese cambio, de decir, bueno, dejo de lado mi vida como competidor, y me pasaba a dedicarme más profesionalmente a mis atletas, y ahí yo creo que fue algo que marcó mucho en mi vida. Perfecto, yo al igual, es igual de emocionante. Muchas gracias. Bueno, ya como cierre, vamos a hacer un comentario de Candice Coimbra, que bueno, pregunta que dice, ¿cuál es el, como nos dice la receta, ¿no?, del, del pre-entreno, nitrosti, del nitrosti, de Ángel Calderón, y bueno, es una pócima mágica, que, que lleva. nos hace unas madrenas especiales, con una pequeña cantidad de óxido lítrico, y, bueno, es una broma, y nada, aquí te damos, de nuevo, muchísimas gracias por, por seguirnos, y, y gracias a vosotros, y por supuesto, a toda la gente que está, ahí detrás, viéndolos. Un saludo de ti, un montón de chicos, hasta la próxima. Chao. Chao. .